Fue encontrado un rinoceronte lanudo. ¿Por qué se rinca aquí? ¿A quién se les parece? Se les parece a alguien que ya está calvo, pero que tiene al mismo tiempo unas melenas que le han ido saliendo. El cinzonte de las tunas. Este es un rinoceronte. Ya abrió la puerta, viene corriendo a verse. Él sabe que es él. Es un rinoceronte lanudo. ¿Por qué se tiran al piso aquí de la risa la gente? Fue encontrado en perfecto estado de conservación. La criatura es un ejemplar juvenil. Es el mejor preservado de su especie. Está conservado en perfecto estado. Lo que más ha conservado es el pelaje. Por supuesto, los cuernos que lo identifican y los intestinos. Miren qué partes tan primordiales ha conservado nuestro bello animalito. El ejemplar, posiblemente uno de los rinocerontes más antiguos jamás encontrados, vivió en la actual región de Yakutia, en Siberia. También fue avistado en la provincia de las Tunas, hace unos 20 mil años. Y se cree que murió ahogado a los 3 o 4 años de edad. La imagen es una reconstrucción de la fisionomía de un rinoceronte lanudo. ¿Saben cómo se llama? Es un coelodonta antiquitatis. El cadáver, un especimen, fue hallado en Siberia. Oye, está intacto. Mantiene intacto algunas partes del cuerpo. ¿Saben qué conservó? La pezuña, el pelaje y los cuernos. Eternamente los cuernos. Siempre los cuernos. Aquí se rin porque se les parece a alguien. Yo los veo igualitos. ¿Qué quieren que les diga? Esto es de un periodo antiguo. Esto pudo verse en el continente europeo, en el norte de Asia, durante un periodo conocido como pleistoceno. En el que, por cierto, no había pleitos, aunque se llame pleistoceno. La gente se llevaba de lo mejor.